Vamos a preparar un rodaballo al horno con patatas Muy fácil y perfecto para estas navidades Así que os recuerdo guardar la receta Ponchamos la cebolla cortada en juliana con una pizca de aceite y sal hasta que esté blandita Cuando tengamos la cebolla le añadimos las patatas que hemos cortado en rodajas de un centímetro aproximadamente Rehogamos un par de minutos Después le añadimos medio vaso de vino blanco, el otro lo reservamos Y vamos a dejar 5 minutos que se evapore el alcohol Mientras tanto cogemos el rodaballo y le vamos a hacer 3 cortes sin llegar a la espina Así, para que se cuente mejor Engrasamos una bandeja de horno Llegamos las patatas en la base Echamos sal al rodaballo, lo colocamos encima de las patatas Y lo llevamos al horno que tenemos caliente a 180 grados Después de 15 minutos sacamos del horno y le vamos a añadir un majado Añadimos un chorrito de aceite y ahora vamos a colocar a la mitad del horno otros 15 minutos El tiempo justo para que se termine de hacer Y después de 15 minutos más ya tenemos el rodaballo